Bueno, había quedado planteado el tema. Gracias, Jorge, por haber aceptado la invitación. ¿Ustedes? Yo planteaba la concentración de recursos a nivel del Estado Nacional, de recursos tributarios estamos hablando. Hay una placa que ustedes presentaron en un informe que precisamente lanzaron esta semana, y si la podemos ver, señor director, nos va a dar pie para ver cómo esa concentración se fue agudizando en los últimos años. Lo que estamos viendo, lo que usted está viendo, señor televidente, es que el promedio del reparto en el año 93 al 2001, las provincias recibían en realidad el 31 o 32 por ciento, en el 2002, y entre el 2002 y el 2008, el 27,5. En el 2009 están recibiendo lo que graficábamos recién, menos del 25 por ciento, es decir, de cada cuatro pesos que entran, uno solo se coparticipa a las provincias. ¿Por qué crees que este modelo se sostiene y por qué no hay una rebelión del lado de los gobernadores? Digo, porque está claro que la contracara de este modelo es que hay un disciplinamiento político, pero además una mayor carga tributaria a los que vivimos en la provincia. Yo soy bonaerense y, por ejemplo, el gobierno de Scioli acaba de aprobar un presupuesto donde viene un paquete impositivo importante, aumentando la presión sobre los que vivimos en la provincia, ¿por qué no discute esto? Es difícil saberlo, porque hasta incluso la clase política, en particular en el Congreso, se muestran muy molestos con el estilo de hacer política del oficialismo, en el sentido de ejercer presión, este tema de la sospecha de las compras de votos. Cuando uno dice, bueno, la forma de tratar de evitar ese estilo de hacer política es tratar de redistribuir los recursos más en consonancia con lo que son las responsabilidades del Estado. Y acá entra en colación el hecho de que las provincias son las responsables por la educación, la salud, la seguridad, la administración de justicia. Esa es la reforma que se hizo en los 90 y con la que el kirchnerismo no se anima a volver atrás y es la que le da a las provincias la mayor responsabilidad de gastos cuando en realidad están consagrando un modelo que le da menos recursos ahora. Que en realidad no hay por qué volver atrás, es decir, las provincias son las que tienen para sí la educación y salud, así tienen los países desarrollados, es así. Lo que sí hay que hacer es dar los recursos necesarios para que eso pueda funcionar. Cuando uno mira qué es lo que pasó, digamos, en la Argentina para que uno de cada cuatro pesos solamente vaya a las provincias y tres se queden en la nación, hay que hacer un poco de historia, digamos, y observar. La coparticipación teórica es, digamos, 58% para las provincias, 42% para la nación. Lo que pasa es que empiezan a actuar lo que se llaman impuestos no coparticipables. Que son los que aparecen con la crisis. Claro, es decir, el 58, 42% se aplica a los impuestos coparticipables. Que en general, digamos, para que el televidente se dé una idea, es IVA y ganancias. Lo que entra de IVA y ganancias, el 50 de... En teoría habría que aplicar el 58, 42% para las provincias. 58% para repartir entre todas las provincias según un coeficiente y el 42% para el Estado Nacional. Así es. Ahora, el tema es, ya en la década del 90, IVA y ganancias, porciones de IVA y ganancias, se sacaban y se mandaban a la nación para financiar el sistema previsional. Entonces ya había un sesgo hacia mandar plata hacia la nación. Después del 2002, viene la... bueno, en el 2001 viene el impuesto al cheque. El impuesto al cheque tiene la característica de un impuesto no coparticipable. Luego lo hace no coparticipable, sino lo que se dice es, un 30% solamente le va a dar a las provincias, el 70% se le va a quedar a la nación. En el 2002 vino la devaluación y se dijo, bueno, con la devaluación es una gran renta para los exportadores, no se los puede dejar así nomás, vamos a colocar retenciones. Las retenciones no son coparticipables, entonces plata para la nación. Y finalmente, en el año 2008, viene la contrarreforma previsional. ¿Esto qué es? La eliminación de la CFE. La eliminación del régimen de capitalización. Ahí es cuando se observa, digamos, de que en el año 2009 se profundiza la concentración. Y es porque en la década del 90, cuando se hace la reforma previsional de capitalización, las provincias, digamos, aceptan que 15% de la masa coparticipable vaya a la nación para financiar... Habían resignado una parte de lo que estaban recibiendo para financiar la... La transición del régimen de capitalización. Porque se decía, el régimen de capitalización va a empezar a funcionar a pleno dentro de 30 años. Cuando el... Todos los que estén en el sistema reparto se jubilen o mueran, en realidad. Todos los jubilados sean de capitalización. Y los que queden sean los nuevos que tenían que ir a ese régimen, porque además tenían un incentivo de que vos tenías que explicitar que no querías ir, que si no tenías que ir. Claro, entonces todo el mundo iba a estar en capitalización, el Estado iba a tener menos compromisos, porque la gente se jubilaría con sus propios ahorros, entonces ahí volvía la base de coparticipación a las provincias. Pero si eso era un régimen de transición, lo que hicimos fue volver atrás. Si volvimos con todo atrás, volvió todo atrás. Claro, lo que pasó es, los diputados y los senadores representantes de las provincias, en el Congreso, votaron la eliminación del régimen de capitalización, pero no votaron el retorno de la masa coparticipable a las provincias. Un 15% de la masa coparticipable. Con lo cual entonces, la nación se queda con los aportes y contribuciones de los aportantes, de los trabajadores, más el 15% de la coparticipación, que eso tenía que haber vuelto. Lo hicieron los diputados y los senadores, que representan las provincias. Es inexplicable por qué no lo hicieron. No sé si fue por ignorancia, por desidia, por alineamiento político, pero lleva a un gran deterioro institucional. O sea, un país, los destinos de un país no se puede manejar con este tipo de decisiones personalizadas, individualistas, pensando solamente en el partidarismo político. Y con discrecionalidad, ¿no? Porque cada vez más, esto le da mayor poder de caja y mayor poder al dedo, precisamente, de quien ejerce el poder. En este caso es el matrimonio, para decirlo claramente, pero digo, el problema es que no se están discutiendo leyes que cambian lo que vos decías. Las responsabilidades de gastos decías, está bien que vayan sobre las provincias, pero si no les damos los recursos, no estamos generando una crisis en potencia. Eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Y lo que vamos a ver también es qué pistas deja la aprobación, reciente aprobación del presupuesto 2010, que en realidad nos hacen pensar que esta situación se va a concentrar todavía más en perjuicio de las provincias. Y por qué hay que advertirle a los televidentes, a los que vivimos en distritos provinciales, que la carga tributaria, lamentablemente, nos va, a nivel de las provincias, nos va a cada vez a ser mayor, porque lo que intentan es lograr permiso para endeudarse y además aumenta la presión tributaria sobre sus propios distritos.